El elote más grande de Morelos lo encontramos en Tetela de Volcán y es que es un elote de dos pisos. Amigos, y como ya es costumbre, nos venimos a ver a mi hermano el pinche elotero. Carnal, ¿qué estás haciendo? Ah, papá, los estás sacando. Mira, hay más elotes y todo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, carnal? Me dijiste, Kevin, jálate rápido a Tetela de Volcán porque te tengo un elote, carnal. Una sorpresota, Kevin. Qué chulada, hermano, de verdad, Dios. Mira, Edgar, ¿qué días estás aquí, carnal? Oye, viejón, ¿ya qué cuánto será? Con unos 50 centímetros. ¿Este de qué va a ser preparado, hermano, Edgar? Te lo voy a preparar tradicional, mayonesa, queso y chile. El de abajo te lo voy a poner con un topping de sabritas. Ah, y entonces lo que le estás poniendo es la mayonesa. La mayonesa, mira. Oye, ¿y es más difícil preparar uno de estos elotes o sería igual? Sí, es un poquito más complicado por lo largo que tiene, pero nunca hay imposible. ¿Y uno de estos como en cuánto saldría, carnal? 60 pesitos te va a salir. Oh, no, pues está bien, ¿no? Dos añitos ya, Kevin. Ya, gracias a Dios. Dos años ya nos aguantó aquí el cliente y nos ha venido apoyando. Este es un elote tradicional. Exactamente. El menos tradicional, pero lo que va a jugar ahora va a ser el de abajo, que es el que dice que le va a poner, ¿cómo le dicen? ¿Topping? Topping de sabritas. Topping de sabritas, a ver. Este lleva otro tipo de mayonesa. Esa mayonesa, ¿por qué se ve entonces así? Eh, lleva aderezo. Ah, ya. Es la receta de... La receta de la casa. Exactamente. Ya te acordaste. Yo creo que este ya lo tendrías que hacer hasta una basecita, miren. ¿Eso qué le pusiste? Sí, ya, ya, ya. Mi vecino, el herrero, ya... ¿Ya te la está trabajando? Ya me la está trabajando en ello. ¿Para que lo recargues? Exacto. Oye, carnal, ¿ese qué es, hermano? Dorito Nacho. ¿Este va a ser de Doritos Nachos? Ajá. Oye, para que no te pique, ¿qué? Para que no te pique, ¿viste cosa? Ese es el queso amarillo, miren. Oye, qué chulado esto, vea, Dios. ¿Picosito? Sí, sí, todo, déjaselo caer, ya. Ya, 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 ya lo recargaste. Ay, entonces está muy bien, mira. Así lo agarro yo y... Y ahí quedó el elote de dos pisos, mira. Ok. Y este es mi elote, literal, ¿eh? Tiene el doble de mi cabeza, dijeron, por ahí. Y pues bueno, aprobar se ha dicho porque a esto se vino uno a Tetela del Volcán. Miren. Ya era necesario venir a Tetela del Volcán por esto. Mira, andas comiendo con los famosos, este, las sabrosas, sabritas. Ya, 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 miren. Y si no quieres con sabritas, agarras el tradicionario. Verdad de Dios, qué chulada, hermanitos. ¿Tienes el queso? Sí, muchacha, tenemos preparados y tradicionales. ¿No, quiero un tradicional? Sí, claro.